hola qué tal yo soy mangu y el día de hoy han salido los caballos de silla francesa el día de hoy voy a estar comprando uno de estos pero vamos a ver los primero este es el primero que sale en la mansión de silverclade y cambiaron el color de estos botones es la primera vez que lo veo no me había dado cuenta pero si está este este otro este negro este que está manchado está manchado y este gris me parecen muy bonitos al principio me confundí y pensé que estos que estaban aquí también eran sillas francesas pero aparentemente no son holandeses warm blood y me confundí mucho porque primero había ido por estos caballos y pensé que eran estos porque se parecen un poco al fin y al cabo son caballos o sea de alguna otra manera se tienen que parecer algunas razas pero bueno el que yo me voy a estar comprando el día de hoy el ganador del concurso para hacer mi caballo va a ser este este saber conmigo el día de hoy es como un color gris clarito pero con pequeñas como de que manchitas como como si estuviera salpicado está muy bonito no creo yo tener un caballo en este juego que sea como de este patrón o de este color no recuerdo la verdad así que este va a ser el caballo que me voy a comprar vamos a ver las crines aquí tenemos dos crines que está la normal está esta que es un poquito más larga esta 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 como rapada las trencitas este y este peinado que le voy a poner va a ser este que está aquí el tercero porque me gusta que tenga el pelito un poquito más larguito se le ve muy bonito y vamos a ver de dónde sale este caballo cuando la sociedad comenzó a utilizar más a las máquinas que a los caballos para realizar trabajos más duros algunos criadores se centraron en el placer y en el deporte el caballo de silla francés creado en normandía en 1958 como un caballo deportivo es reconocido hoy en día por su destreza en el salto la doma de exhibición y los espectáculos típicos de tres días de duración la familia von blisen reconoció los impresionantes atributos de la raza e introdujo al silla francesa jorvik para enriquecer la diversidad de cuestres de la isla con otro caballo de competición de categoría superior la raza es conocida por su truco especial el corvette también puedes practicar su movimiento especial el salto con rebote con obstáculos de baja altura en un potrero el caballo de silla francés es versátil elegante e inteligente ya sea durante una competición o haciéndote superar obstáculos en un campo el silla francés te robará el corazón porque hay que checar esos movimientos el paso especial no lo voy a poder checar hoy yo personalmente porque bueno gracias a star stable ocupamos el nivel 7 para probar el paso especial así que ese no lo voy a hacer pero me gustaría ir a un potrero a probar los saltos así que vamos a comprarlo va a ser una yegua y lo voy a poner ay no pensé en el nombre la verdad voy a ponerle fantasy y ya cuesta 919 star coins con todo y el cabello así que lo voy a comprar ay estaba bailando qué bonito estaba muy bonita quiero subirme ya no sé si soy yo o está diferente la música y los efectos de sonido creo que no suenan igual así que vamos a ponerle el equipo y el engranaje como siempre tengo un equipo muy oscuro un poquito fuera de mi zona de confort porque si me conocen saben que soy fan de los colores claros y me compré unas focas me compré unas focas cuando cuando estaba al bazar que solamente tengo una y la compré cuando estaban en el iceberg hace años pero me compré unas focas en el bazar aquí es esta gris y la blanca que traigo en la bolsa que están muy bonitas vamos a ir a bueno primero voy a darle comer porque si no esta cosa no va a correr y me interesa la verdad que vaya lo más rápido que pueda ir últimamente no he estado entrando mucho a story stable sé que siempre digo eso pero realmente es por temporadas hay veces que estoy más conectada y hay veces que no y está está haciendo una temporada en la que no estoy muy conectada he visto comentarios de personas no me acuerdo cómo se llama la persona pero o cómo se llama su usuario al menos que me recomendaba entrar a roblox yo sé que roblox es un juego muy viejo y yo me acuerdo de ese juego hace años cuando yo era una niña y nunca lo llevé a jugar cuando era niña o sea en mi infancia nunca estuvo roblox como tal porque creo que se volvió popular años después o sea ya cuando yo ya había crecido ya no me interesaba entonces había una chica que me comentó entrar a roblox pero no sé de ningún minijuego que esté cool así que si conoces algún minijuego que tenga que ver con animalitos o algo así recomiendenmelo y a ver si algún día lo traigo aquí en el canal si es que interesa o cualquier otro juego la verdad en cualquier otro juego que quieran ver me jugar igual de animalitos y así me dicen y yo lo traigo y por supuesto que voy a seguir trayendo star stable cuando haya nuevos caballos o misiones de historia y así o actualizaciones pero bueno aquí según yo se puede poner se pueden poner tubos o creo que me equivoqué no creo que aquí no se puede poner el costrero qué raro bueno vamos a ir allá abajo corriendo y allá abajo si se van a poder poner cuál es el nombre el los obstáculos para ver los movimientos del caballo aquí podemos ver cómo corre que se mira medio raro tiene como mucho más movimiento que otros caballos pero no me molesta como de que me recuerda al movimiento de que hacen los caballos al correr como de juegos más antiguos porque los otros juegos con que los caballos se movían exageradamente y siento que como corre este este caballo me recuerda a esos juegos a ver no sé no me acuerdo de de cuáles son los 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 obstáculos que se ponen aquí pero vamos a ver aunque se supone que ok bueno así camina wow es muy elegante me gusta como trota se ve como que muy alivianado como de qué pues y muy relajado así es como van a hacer el siguiente movimiento así empieza a galopar y este es el galope completo como dije me gusta cómo se mueve o sea porque me recuerda a esos juegos de antes me gusta que tenga mucho movimiento parece que realmente tiene prisa y pues quiero poner bueno vamos a probar el salto en estos saltos pero creo que lo hice de la forma menos estética posible así que voy a darme la vuelta vamos a volver a intentar lo que hay desde este paso vamos a ver salta ok ok salta ups otra vez lo hice de la me falle los ojos ni modo así creo que desde el último club de hípica que en el que estado hace mucho que no hago toma en este juego como a veces extraño esos momentos me entra mucha nostalgia de repente entrar al juego y ver a a otra a otra gente haciendo doma en star stable o haciendo cualquier actividad en grupo porque yo antes estaba en un club de hípica pero por temas de la vida pero por temas de la vida el club se separó luego se volvieron a formar y cuando se volvieron a formar no me he unido porque o sea si he querido pero la verdad me da como sé que no voy a estar tan activa entonces me da como que un poquito de pena como decirles oye me pomete pero pero si o sea me da como mucha nostalgia cuando veo esos esos clubes haciendo sus cosillas y qué es esto por qué está esta chica aquí te gustaría probar una pista de salto ecuestre con nuevas reglas de competición sale seguro que ya has participado en un montón de carreras de salto ecuestre en jorvik y seguramente te haya sorprendido la falta de reglas he decidido que ha llegado el momento hay esta chica tiene uno de los nuevos caballos ha llegado el momento de que el salto ecuestre se tome más en serio por aquí en la mayoría de las partes del mundo recibirás faltas por derribar postes o si tu caballo se niega a saltar un obstáculo he diseñado una pista para que entrenemos con este tipo de reglas por qué no lo pruebas he instalado unos obstáculos maravillosos para disfrutar de una experiencia superior ahora deja que te explique las reglas si derribas un poste son cuatro faltas si tu caballo se niega a saltar serán otras cuatro penalizaciones el tiempo también es un factor clave la pista tiene un tiempo máximo y si lo superas recibirás una falta adicional por cada segundo que excedas el objetivo es completar la pista lo más rápido que pueda sin que haya ninguna falta ok bueno pues la voy a probar esto no lo he dicho no sé cómo funciona ok hoy tiene mariposas los altos que hermoso ok completa la pista lo más rápido posible sin cometer faltas no tenemos que derribar postes ya estuvo que me metieron como 16 faltas hay que hacerlo rápido pezoñas en el agua bueno todavía no hay agua así que supongo que no cuenta esta ok ok no hay que derribar postes y se tiene que hacer en 55 segundos a lo que entiendo wow ok por favor no derribes postes fantasy así ay que nervios ok voy rápido porque también quiero terminar esto rápido no quiero estar aquí en la carrera mil años ok ay no ah casi casi tiraba un poste en este salto lo vieron va damos la vuelta y salta salta que bonitos están estos saltos no ya vale que eso por estar mirando los saltos ven no puede ser no ya ya ocho ocho faltas no empecé bien y terminé feo solo tengo solo eh derribé dos postes salir ok nos da 500 de experiencia así que vamos a hablar con la morra pero qué bueno que por fin metieron algo como de que como que unos saltos un poquito más realistas un poquito más entretenidos porque me meten faltas por tumbar tubos y yo siempre tumbo tubos así que me dieron 500 de experiencia y si la vuelvo a hacer también te da 500 o que esta carrera es top porque te da 500 de experiencia siempre y eso es algo que nos gusta nos gusta la experiencia aquí en la señorita Dakota está en su hermoso paso fino qué bonito caballo los pasos y no siento que fueron un antes y un después de los caballos de estar este igual como que a partir de que salieron esos caballos la barra se me subió como al mil por ciento son unos caballos muy bonitos y muy bien hechos y bueno hermosos y este va a ser el vídeo de la actualización de estos caballos diganme les gusta este caballo no les gusta lo van a comprar no lo van a comprar y ok nos vemos hasta la próxima bye bye